A mi padre yo le decía, júrame que no morirá, y él me respondió, yo estaré a tu lado toda la vida. El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar, el amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Todos tenemos alguien por quien llorar, todos tenemos alguien que recordar.